Llegó el momento del Rincón Infantil, una aventura que no puedes perderte. Ven conmigo y juntos encontraremos a Jesús, nuestro amigo especial. No importa donde estés, ven al Rincón Infantil, la matutina para menores en el aire. Hola, hola mis príncipes y princesas de Jesús. El amor de Jesús es grande, sincero y sobre todo eterno. Él jamás nos abandonará porque somos súper especiales para Él. Que hoy nuestro deseo también sea amarle de todo corazón. Que tengan un lindo sábado para todos, les desea su amiga linda. Y ahora, antes de ir para la iglesia, vamos juntos y exploremos otra aventura de nuestra increíble creación. ¿Listos? ¡Comencemos! Para hoy, 11 de agosto, el versículo dice así. Tengan unos con otros la manera de pensar propia de quien está unida a Cristo Jesús. Filipenses 2.5 Y la historia se titula Laboratorio de Neurología Tentacular. A principios de junio, cuando el sol comienza a ponerse sobre las aguas costeras de Cabocot, Estados Unidos, un grupo de calamares del Atlántico, llegan desde lejos al borde de la plataforma continental. Estos calamares miden 30 o 40 centímetros de longitud y nadan como dardos. Literalmente hay toneladas de estas criaturas. Al mismo tiempo, un grupo de 50 científicos en promedio también llega a Cabocot para continuar su estudio de este calamar. Mediante sus investigaciones, los científicos han descubierto que tienen un sistema nervioso central parecido al de animales y humanos de orden superior. Las fibras nerviosas de este calamar son mayores que las de cualquier otra criatura, hasta los humanos, y por tanto es fácil disecarlo y estudiarlo. Así que los investigadores, al estudiar estas células nerviosas bajo poderosos microscopios electrónicos en las instalaciones del Laboratorio Biológico Marino de Woods Hole, buscan encontrar respuestas a problemas nerviosos humanos graves. ¡Wow! Mucha gente padece dos de las grandes enfermedades del sistema nervioso central, la de Alzheimer y la de Low Care. El Alzheimer causa senilidad progresiva. Sus víctimas olvidan, se desorientan y eventualmente pierden la cordura. La enfermedad de Low Care consiste en el deterioro de las células nerviosas motoras que sirven a los músculos principales del cuerpo. Las víctimas pierden el control de sus músculos, usualmente desde los pies y subiendo por el torso. La falta de músculos respiratorios suelen causar la muerte. El calamar puede ser un excelente recurso para los investigadores que buscan curar esas dos enfermedades, pues pueden inyectar medicamentos y hacer otras cosas con las grandes fibras nerviosas del calamar. Espero que estos científicos encuentren pronto una cura o un tratamiento. Dios quiere que tengamos mentes buenas, veloces y agudas. Amiguito y amiguita, agradece hoy a Dios si puedes pensar con claridad y mover tus músculos fácilmente. Gracias a Dios porque siempre Él nos da una buena salud. Abrazotes de oso y toneladas de bendiciones. Hasta luego. Gracias por permitirnos ingresar a tu hogar, tu auto, oficina o trabajo. Volveremos pronto para seguir conociendo más bendiciones para tu vida. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. Hasta la próxima.